Bienvenidos gente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal Bueno, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Hace poquito hemos enseñado el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot No, hoy lanzan el evento de Kakarot en Dragon Ball Legends Eso quiere decir que Goku versión Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot, está en Dragon Ball Legends Acaba de salir hoy el evento, tengo entendido según la gente que nos sigue en Twitch, que ve los directos de farmeo y demás Que estará 22 días, ¿vale? Acaba de salir hoy, yo ya gente lo tengo a 6 estrellas En los directos del canal de Twitch que tenéis en la descripción solemos jugar a Dragon Ball Z Kakarot Aprender un poquito, gracias a Alex Martisiu y mucha gente que me enseña a jugar al Dragon Ball Legends Estamos jugando al Legends, ¿vale? Creo que he dicho antes Kakarot, no, quiero decir Legends Os voy a enseñar el evento de Kakarot para que lo veáis y podáis conseguir el personaje Es totalmente gratis, os podéis descargar el juego de Android y de iOS a estas alturas, creo que lo debéis de saber Y el evento está aquí Este personaje relativamente es fácil, mucha gente dice que el personaje es bueno No está top, 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 pero es bueno, está entre medias Yo lo quiero conseguir y sacarle todas las estrellas, las 14, si puede ser, porque es un personaje que me siento identificado Es un personaje del Dragon Ball Z Kakarot y quiero tener en mi plantel y quiero que sea el primero al que le suba las 14 estrellas El evento empieza con Piccolo, luego se desbloquea Vegetta, que se puede adquirir una vez al día Este mini-evento se puede hacer una vez al día y es totalmente farmeable Ahora os diré cómo se farmea y demás Avanza con Krilin, aquí tenemos tres líneas, que es la de Ginyu, Radich y Trunks Y luego ya subimos al Android 19 y a Cell Luego subimos también a lo que viene siendo Freezer y a, bueno, los dos fases de Freezer No sé por qué no se me ha desbloqueado, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, 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 entonces aquí faltan cositas por desbloquear Pero lo importante es que para farmear, yo farmeo en Radich, vale Vais a ver este Goku, os lo voy a enseñar, yo lo tengo 6 estrellas, nivel 5000 Espero poder mejorar al tope este personaje, miraremos también los eventos Estos personajes que veis en mi plantel son los bonus Los bonus quieren decir que tenéis que llevar estos personajes, si los tenéis, vale El Goku azul se puede farmear en la tienda, en la Chain Shop Y esos personajes son los que tenéis que llevar porque os dan un bonus Y os regalan más Z-Powers de Goku, de Kakarot Os regalarán más Z-Powers, por tanto, este es el grupo que me ha proporcionado X-Pro en los directos de Twitch, si queréis entrar a ayudarme Lo tenéis en la descripción de este fantástico jugador Os voy a enseñar un poquito así por encima a Kakarot Para que veáis cómo es, es realmente brutal Es realmente brutal Kakarot A mí me ha gustado bastante el personaje, lo voy a intentar subir Es brutal, ahora vamos a mirar todo lo que hemos hecho con los eventos Os voy a enseñar cómo farmearlo Os voy a enseñar cómo conseguir todas sus estrellas Es completamente gratis, tienes que tener esos personajes Y veis que nos sale bonus Esto es porque llevamos la plantilla que os he dicho El Goku de color rojo, el verde, el mini Goku amarillo El Goku morado Super Saiyan 3, el Super Saiyan 2 amarillo Y luego tenemos el azul con la Genkidama La verdad es que ayuda mucho con el bonus Y yo os voy a enseñar mi estrategia para farmearlo Si ustedes tienen otra estrategia de farmeo Me lo pueden poner en los comentarios Y juntos en la comunidad vamos avanzando y vamos aprendiendo Sinceramente lo que tenéis que hacer es con este grupo Darle al Start with Skip Ticket Y ya utilizarlos todos Y directamente ya os dan las manzanas y os los dan todos Las 7 estrellas yo creo que en 2 horas las podéis subir fácilmente Si tenéis tickets, ¿vale? Para hacer todo esto es necesario lo siguiente Es necesario para hacer todo esto Que tengáis tickets, ¿vale? De Skype, de Skip, perdón Y luego tengáis Energy Tickets, ¿vale? Los Energy Tickets se van consiguiendo en eventos, en historia Completando algunos logros, los recargáis Y otra vez al Skype, ¿vale? Vamos a abrir las misiones porque tengo bastantes misiones He hecho las Dailies hoy y no me ha dado tiempo recogerlas Entonces las vamos a recoger las Dailies Y nada, en el evento de Vegetta que hay también Podéis conseguir todo tipo de materiales Aquí veis, por ejemplo, en eventos nos dan los Energy Tickets de 5 Nos van dando bastantes cositas, ¿vale? Master 3, Master 2 Para tirar Summons Eso en realidad no me interesa mucho Las Z-Missions sí Aquí tenemos la experiencia Tenemos el dinero Vamos subiendo de rango Este Kakarot la verdad es que a mí me ha gustado Más que nada Este es el evento de Vegetta que digo Aquí podéis conseguir un montón de cosas Más que nada El Vegetta El Kakarot me ha gustado Porque como sale en Dragon Ball Kakarot y han hecho un evento de colaboración Pues está bastante bien, ¿no? Además se vienen cositas Por eso estoy farmeando medallas Se vienen cositas como Se supone que puede venir Goku Ultra Instinto a Dragon Ball Legends Y está el aniversario de Dragon Ball Legends El evento de Goku y el de los 700 días Que dicen que van a poner algo bastante, bastante tocho Aquí como veis Nos van dando Z-Powers Por las energías Que vamos gastando Yo tengo un montón O sea, es decir He gastado un montón de energía Tengo un montón Las voy a abrir ahora Nos dan los filetes también Nos dan Dragon Chrono Crystals Nos van dando bastantes cositas Y las vamos empleando Pues para eso, ¿no? Para Para intentar Farmear ese personaje Lo subimos en directo En este vídeo a 7 estrellas Lo estáis viendo Realmente el personaje A mí A mí el personaje Me gusta A mí el personaje Me gusta Me gusta bastante Lo voy a farmear Tenemos 22 días Mi intención era farmearlo en 2 Pero no sé si voy a poder farmearlo en 2 Por falta de tickets Por falta de Por falta de De bastantes cositas Si nos vamos a la exchange shop Que es la tienda Donde tendremos disponible Creo yo, ¿eh? Bueno, aquí tengo las Sparking Metals Que solo tengo que mirar Pero tendremos disponible El evento de Goku Que está aquí ¿Vale? Que nos pone la fecha y tal Yo lo que suelo hacer Es utilizar los filetes Los filetes grandecitos Los suelo utilizar Para los tickets de 10 Hoy ya hemos canjeado Entonces No me va a dejar canjear más ¿Vale? Los filetitos los utilizo Para los tickets de 10 Y vamos a ver si tenemos más Z-Power de Goku Porque creo que no Creo que no tenemos más Z-Power de Goku Yo farmeo Aquí los tickets De energía Un poquito Veis que tenemos Tickets de energía Me dejo las manzanas Para las Z-Power de Goku Y luego los tickets Los voy sacando Y voy haciendo cositas Que la verdad Es que está muy bien Este personaje Es una auténtica Es una auténtica locura También han ampliado Nueva historia Y nuevas cositas Tengo que pasarme el arco De 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 Charlotte Y todo esto Que es lo que vamos a hacer en directo Y hay varios eventos Me habéis dicho que juegue el evento de Cooler Que el evento de Cooler Le quedan 6 días Y ahí me puedo ganar 1500 Chrono Crystals Que está bastante bien El Space Time Ahí luego tengo de historia A Bills Y tengo bastantes cositas de historia Que vamos a ir realizando En Dragon Ball Legends Pero lo importante Es este Goku Es este Goku Que realmente Del Kakarot A mi me gusta Y ya lo tenemos hoy A 7 estrellas Vamos a ver si para mañana Para el directo de mañana por la noche En Twitch Que lo vais a tener en la descripción Podemos subirlo a 8 o 9 estrellas Esa sería mi intención De todos modos No sé si va a ser posible Pero esa sería mi intención ¿Vale? Subir a Goku Farmearlo Y meterle bastante caña ¿Vale? Entonces Esto es lo que les quería enseñaros Este Goku lo podéis encontrar En la Exchange Shop Y luego También me gustaría enseñaros De los rosters Que voy teniendo A ver que os puedo enseñar De los rosters Que voy teniendo Perfecto A Kefla Nos ha tocado a Kefla también De hecho nos vamos a ir A Party Formation Para enseñaros Los personajes que tenemos Nos ha tocado Kefla Que la tenemos aquí ¿Vale? Y está bastante bien Kefla A mí me gusta bastante Esta Kefla Me gusta bastante Está brutal esta Kefla Es increíble Nos han tocado Dos Gotenks Que tengo que subir Y tengo que entrenar Que están por aquí Creo recordar A ver si los encuentro Ahora no los encuentro Tenemos este Gotenks Mira aquí están abajo Tenemos este Gotenks Que tengo que farmear Y tenemos este Gotenks Super Saiyan 3 La verdad es que Me han tocado cartas Bastante buenas Y no he gastado Muchos cristales Por tanto Voy a poder ahorrar Para lo que viene siendo El aniversario ¿No? Que es lo importante A ver si sale Goku Ultra Instinto Unos dicen que va a salir Goku Ultra Instinto Otros dicen que va a salir Vegetto Super Saiyan Blue Yo sinceramente No sé qué creer Pero lo que estoy haciendo Es farmear Como ya digo Sea bueno o no Este Goku Que va a estar muy bien Si queréis agregarme Chicos En los directos Salen las ideas Para agregarme Aquí tenéis Mi Friend Code ¿Vale? Podéis para usar el vídeo Bueno lo tenéis Lo tenéis De hecho lo tenéis en el vídeo Me estoy dando cuenta Que lo tenéis en el vídeo El código de la guild Para entrar Y luego tenéis el código De Friend Code Por si queréis Agregarme Yo voy a seguir Durante el día de hoy Farmeando en el evento De Goku Porque creo que es una auténtica pasada El farmeado del evento de Goku Y creo que es el primer personaje Que puedo subir con 14 estrellas Voy a tomármelo muy en serio Esta farmeada de Goku Y la verdad es que Estoy muy contento De poder traeros Esta aventura en el canal ¿No? Que es realmente Increíble Si queréis más vídeos De Dragon Ball Legends Podéis darle al botón de like En este vídeo Colaborar Intentar ayudarme Y poco a poco Crearemos una comunidad de Legends Que yo creo Que puede ser bastante buena Decidme que os parece este Goku De Dragon Ball Legends Porque es brutal Tenéis el nuevo evento activo Empezar a farmearlo Completamente gratis Y nada chicos Gracias por estar aquí Por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!